... Último bloque de Sembrando Federal, le vamos a mostrar ahora un informe de esos que llamamos desde nuestra producción de color, porque tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el automovilismo pero también está relacionado con el campo, porque usted sabe, se llevó a cabo en la provincia de Córdoba una fecha del rally mundial que se corre en las sierras de la provincia mediterránea. Nosotros fuimos invitados para participar, estuvimos en un lugar privilegiado allí para observar uno de los prime pudimos dialogar con personalidades, con representantes de empresas, con productores agropecuarios que están apoyando esta edición del rally y también nos dimos un lujo, dialogamos con Luis Fabián Artime una gloria del deporte de la provincia de Córdoba que ahora también está trabajando con el campo y así de esta manera nos lo cuenta en Sembrando Federal. ¡Gracias! 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 La vinculación nuestra con el deporte motor es muy estrecha, realmente es un canal de comunicación de nuestra marca y de nuestros productos que consideramos que es el indicado por el rubro agropecuario y la llegada al productor, pero al margen de lo que puede ser el posicionamiento de marca, por supuesto que son eventos en los cuales nos permiten afianzar los vínculos con nuestros clientes, nuestros distribuidores y en ese sentido estamos reunidos con ellos, compartimos con nuestros amigos que todo el año nos están recibiendo, estamos trabajando en conjunto, bueno son los pequeños recreos que nos damos para disfrutar y esta es la parte linda que tiene la vida de compartir estos momentos en una fecha tan importante como lo que es el Rally Mundial. Ya estamos con presencia muy, muy, muy grande en 5 países en el exterior, pero con muchísimos proyectos y muchísimas posibilidades de crecimiento, entonces estas son cuestiones que tienen una comunicación por supuesto interna, pero también a nivel internacional, esto es un evento que se televisa para todo el mundo, entonces es importante al igual de como estuvimos también en el Dakar a comienzo de año y bueno, pero siempre conjugando las dos cosas, comunicarnos, podemos poder posicionar nuestra marca a nivel mundial con las más grandes, con las terminales automotrices, de igual a igual en el patrocinio, pero también teniendo la oportunidad de disfrutar siempre con nuestros clientes, que es lo que hacemos, lo hacemos por ellos también. ¿Habían venido al Rally en otras oportunidades? Sí, en otras oportunidades hemos ganido, no a un evento como este acá preparado en las carpas, pero hemos hecho el Rally más común que hacemos todos, la montaña, el asado, pero muy linda esta parte, la primera vez que venimos es muy linda. El año en sí es regular, entonces bueno, hay que ser un poco austero, no hay muy buenos negocios, alentadores, entonces bueno, es ir sobre la marcha y tranquilos. Germán, contanos un poco cómo está planteado el negocio de usted hoy, cómo ha sido la campaña, que bueno, ha sido dura para todos, pero cómo le ha tocado a usted en la zona de Marú. Dentro de todo, o sea, no muy bajo, en términos normales, somos conscientes que en otros lados ha ido muy malo, pero dentro de todo normal. Rifa, en esta actividad que tenés ahora, en cierta forma está ligada a nuestro rubro, el sector agropecuario. ¿Cómo te sentís trabajar de cerca con la gente que trabaja en el campo? Me encanta, me encanta, me encanta porque me encanta hablar así, como estoy hablando con vos, de contar lo que pienso, que a lo mejor no es la realidad, no es la verdad, pero mi verdad, que la voy a tratar de defender a capa y espada. Y bueno, tener contacto con el productor, yo soy un tipo de ir a comer asado, de sentarme a comer salame con queso y hablar dos horas de fútbol y después cinco minutos de seguro. Pero me encanta, me encanta porque un poco soy agradecido de lo que me dio el fútbol. Hoy, viste, cuando veo que la gente se saca foto, me firma autógrafo y vos me decís, che, Luifa, no te molesta. No, no me molesta. Si yo soy lo que soy gracias a ese. A ese que me dice, Luifa, fuiste lo más grande de Belgrano. Soy lo que soy. Hoy el grupo Sandor me vino a buscar a mí por lo que fui o por lo que trato de ser o trato de demostrar. Entonces, esas cosas de poder devolverle a la gente lo que la gente me dio, yo soy el tipo más feliz del mundo.